Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo quien se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa No tomo gracia No tomas bien, te invito un café Bueno Quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más de un clavel Llevamos juntos serenata Juntos hasta el barco de aquel Tú la guitarra y yo maranca Ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el barco de aquel Yo la guitarra y tú maranca Ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcé más, nunca la olvidé Extrañoso mirar, sueño al regreso Le amo más, nunca la olvidé Le amo más que cuando me casé Juntos hasta el barco de aquel Juntos hasta el barco de aquel De las veces José que susivis Parecehey desde ese barco de aquel